A todo me puedo enfrentar, gracias a Dios que me fortalece, IMPERIOR Quiero vivir allá donde el río es abundante, cerquita del cielo, cerquita de Dios Quiero vivir allá donde un día es de llevarme, donde pueda respirar el mismo sol Pero todavía no, no, hoy aquí estoy, en este valle de huesos estoy Soplando vida y aliento, aquí estoy, en este valle tan desierto, tan sediento de tu amor Y aquí estoy, en este valle de huesos estoy, soplando vida y aliento, aquí estoy En este valle tan desierto, tan sediento de tu amor, aquí estoy Gracias Señor, por tenerme en tus plazas Ha sido un largo viaje, pero al fin llegué La luz llegó a mis ojos aunque no dudé Fueron muchos valles de inseguridad, los que crucé Fueron muchos días de tanto duda, pero al fin llegué, llegué a entender Que para esta hora ha llegado, para este tiempo nací En sus propósitos eternos yo me vi Para esta hora ha llegado, aunque me ha costado creer Entre sus planes para hoy, entre sus planes para hoy Entre sus planes para hoy, me encontré Me encontré Aunque mis ojos no te puedan ver Te puedo sentir, sé que estás aquí Aunque mis manos no puedan tocar Aunque mis manos no puedan tocar Tu rostro Señor, sé que estás aquí Mi corazón puede sentir tu presencia Tú estás aquí Tu estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir Puedo sentir Tu majestad Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu gran amor Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu gran amor